¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy aprenderemos a decir las estaciones del año. Por cierto, en inglés se dice Seasons. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Primavera se dice Spring. Verano se dice Summer. Otoño se dice Autumn. Y también se puede decir Fall. Autumn. Fall. Invierno se dice Winter. Winter. ¿Repetimos? Primavera se dice Spring. Spring. Verano se dice Summer. Summer. Otoño se dice Autumn. Y también se puede decir Fall. Autumn. Fall. Invierno se dice Winter. Winter. Si quieres preguntarle a alguien cuál es su estación del año favorita, diremos What is your favorite season? What is your favorite season? Y contestaremos. My favorite season is... My favorite season is... Por cierto, my favorite season is Spring. ¿Cuál es la vuestra? Y esto ha sido todo. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo a Isabela Morales, que nos lo ha pedido a través de nuestro mail. Isabela tiene 11 años y es de Manizales, Colombia. ¡Hello, Isabela! Y si a ti también te hace ilusión que te salude, puedes pedírmelo a través de nuestro mail o nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!